Hay gente que para ser feliz quiere un camión, como decía la canción, y otras personas se conforman, que no es poco, con una Volkswagen California como la de este vídeo. Es literalmente una casa con ruedas. ¿Quieres conocerla a fondo? Pues en este vídeo te la voy a presentar con todo tipo de detalles. Y ya te digo que tiene muchos detalles, pero antes si no lo has hecho he de pedirte por favor que te suscribas a nuestro canal para apoyarnos, que le dejas la campanita para saber cuándo publicamos y que nos digas aquí abajo en los comentarios que te parece esta furgo. Todo el mundo se queda mirándola, y no es para menos, porque para empezar el color es diferencial, le queda como anillo al dedo. Se llama Bay Leaf Green Metalizado, por cierto, y cuesta 1.125€, pero puestos a gastar el dinero en algo así merece la pena. Esta es la versión Beach Camper, que ahora al explicar su interior verás todo lo que trae, cocina incluida. Su diseño es muy molón, muy cuadrado e icónico. No es una camper, es la camper. La primera T1 nació a principios de los 50, y a partir de entonces este modelo no ha hecho otra cosa que aumentar su leyenda. Esta nueva generación es continuista, como casi todo Volkswagen, y cuenta con unas líneas muy robustas, tanto en el paragolpes como en su corto capó. Tiene una parrilla enorme y los faros en sus extremos, y la firma luminosa LED es reconocible tanto delante como detrás. Las llantas, de 17 pulgadas, son pequeñas para lo que se estila hoy en día, pero me gustan mucho porque ayudan a enfatizar el rollazo retro que tienen. La línea de cintura está muy marcada, y la superficie acristalada también es muy grande. Así, se crea un espacio diáfano en el interior, a no ser que no quieras, para los que tienes cortinas si prefieres intimidad. Los espejos son enormes, lo que ayuda a ver mejor por ellos, y solamente hay una puerta lateral en la parte del copioto. Ojo con el depósito del combustible, que se encuentra tras la puerta del conductor. Detrás tiene un gran portón que ocupa toda la zaga, y los faros son discretos y chulos, al igual que los paragolpes, diseñados para ser funcionales y secundarios a golpe de vista. Para acabar con su diseño, sobre los pasos de rueda traseros tiene la insignia Beach, y en el lado del conductor hay una toma de corriente. ¿Y cómo va de medidas? Pues tiene una longitud y unas anchuras considerables de 4,90 metros y 1,90 metros respectivamente. Eso sí, eso no es muy problemático, lo que sí es a la hora de entrar en los parking es la altura de 1,99 metros. Tienes que tenerlo en cuenta antes de buscar sitio. Ahora bien, la distancia entre ejes es de 3 metros, y eso le confiere un gran espacio interior. ¿Y el toldo cómo funciona? Pues para desplegarlo necesitas dos herramientas. Una para el propio despliegue del toldo, y otro pequeño destornillador que se encuentra en los cajones de los asientos traseros que están bajo ellos, para sacar las patas. Para empezar, se utiliza la grande, y se empieza a desplegar el propio toldo. Es una operación de lo más sencilla como la que harías en tu casa. ¿Y las patas cómo salen? Pues necesitas poner el destornillador aquí en medio. Vamos con el interior. Para empezar, para arrancar, llave de espadín. Es un tanto analógica, pero sinceramente a un coche de este tipo creo que, bueno, pues le pega. Y lo cierto es que la postura de conducción es bastante diferente a la de un turismo. Te sientes muchísimo más alto. Y tienes dos reposabrazos, uno aquí, y el otro aquí. Y te sientes como si estuvieras en tu trono. Da gusto. Además, la visibilidad en todos los ángulos es excepcional, ya que tanto la superficie acristalada como los espejos, los dos retrovisores, y también el central, son muy, muy grandes. Y en este sentido, hace que un autobús como este sea más fácil de controlar. El asiento, evidentemente, es sobre todo cómodo, ya que en un vehículo de estas características, pues digamos que prioriza el confort. Y el volante es exactamente el mismo que me he encontrado en otros modelos de Volkswagen, como por ejemplo el Taigo que probamos hace poco. Puedes verlo pinchando por aquí arriba si quieres. Y tiene controles, controles analógicos, es decir, con botones físicos. Y la instrumentación, eso sí, sí que es digital, también de última generación de Volkswagen, y tiene varias posiciones configurables. Ahora bien, hay dos indicadores que son, como los mandos del volante, analógicos. A la izquierda, la temperatura del agua, y a la derecha, la del nivel de combustible. La pantalla del sistema de infoentretenimiento me gusta, y mucho, ya que es muy rápida y tiene unos gráficos que se le notan de bastante calidad. Y puede tener, en el modo básico, 6 pulgadas y media, que ahí no tiene navegador, no puede equiparlo en opción. Y luego otras dos opciones más. Una de 8 pulgadas y la otra de 9,2. En ese caso sí que tiene navegación. Y además tiene accesos directos de manera táctil en los flancos de la misma, y tiene dos ruletas físicas para navegar un poquito por los menús, y también para el sistema de audio, lo cual está muy muy bien. Y también hay mandos físicos para la climatización. Justo detrás se encuentra el pomo del cambio de marchas, que es un pomo normal, lo que me gusta a mí desde toda la vida, y es muy accesible y ergonómico, ya que solamente tienes que estirar un poquito el brazo desde tu reposabrazo central. Además te permite cambiar de manera secuencial, ya que es un buen cambio automático, pero eso sí, no incluye elevar detrás del volante. Pero en este coche, más allá de eso, creo que importan otras cosas. Bueno, importante, calidades. Negro piano se añade en toda esta parte, pero bueno, digamos que no es una zona donde suele tocar mucho, solamente en la pantalla, y en la pantalla evidentemente no hay negro piano. Y aquí hay una moldurita que imita al aluminio que le queda muy bien. Plástico, por todos lados, plástico duro, ajustes muy muy buenos. Se nota que es un coche hecho para el trote y para un uso de vida a bordo. No va a tener aquí cuero ni zonas gomosas, porque realmente no es el enfoque que debería tener un coche de estos. Y tiene huecos por todos lados. Tiene aquí delante, tiene dos diferenciados con una pequeña delimitación física. Tiene una toma de 12 voltios ahí delante. Tiene también una guantera superior aquí, una guantera intermedia para guardar alguna cosita, y la guantera principal que es muy muy pequeñita. Lo que son grandes son los huecos de las puertas. Para empezar tiene uno aquí, a la altura de la mano, y luego tiene otro también que es más bajo y que es enorme, y en donde te cabe una bebida. Porza bebidas también hay aquí. Aquí hay otro, en la parte del conductor, y también en la del copiloto. Y bueno, agarraderas también hay. Aquí tienes aquí para subirte, y dos persianas por supuesto, ya digo, para hacer vida a bordo. Una aquí y la otra aquí. Madre mía, madre mía como suena esto. Ya digo, por si quieres dormir, es muy fácil ya que te corta toda la luz. En realidad hay persianas por todos lados. Y delante ya hay poquito más. Bueno, también tiene aquí un pequeño huequecito, también te cabe el móvil, yo tengo puestas las llaves del garaje, una toma de mechero, que esto sí que está un poquito ya desfasado, y dos puertos USB de tipo C. Vamos para atrás. Hola, y bienvenidos a mi casa, con ruedas. No, ya en serio, tiene solamente una puerta lateral corredera en la parte del copiloto, que además tiene un detalle de coche premium. Y es que si tú cierras la puerta mal, se cierra sola con un pequeño golpecito. Mira, por ejemplo. Evidentemente, este tipo de puertas facilita y mucho el acceso al interior. Un interior que es enorme, tiene una banqueta completamente corrida, un sofá detrás, y aquí deja muchísimo espacio. Puedes poner también aquí una mesa, y tienes muchísimas utilidades. Además, esto, como ves, tiene raíles, que se puede apreciar en el suelo de la furgoneta. Un suelo que además, curiosamente, está terminado en goma delante también. Y de esta forma, bueno, si se llena de barro, o vienes a lo mejor, imagínate, de hacer surf, y llenas esto de mierda, pues puedes pegarle un trapazo o un manguerazo, y se acabó, la suciedad se va. Lo más curioso son las cosas que tiene. Bueno, aquí tiene un enorme lugar para guardar. También tiene aquí un pequeño huequecito, por si quieres poner una bombona. ¿Para qué quiero yo una pequeña bombona? Pues porque aquí tiene una cocina de gas plegable. Es impresionante. O sea, esta gente se nota que le da el coco. Son prácticamente como los suecos de Ikea. Y además también tienes aquí una toma de 240 voltios, como la de casa, y una toma de 12 voltios también, por si quieres enchufar algo con una toma de mechero. Por supuesto, ya digo, esta fila puede echarse completamente hacia delante. Aquí, mira, tiene compartimentos para dejar cosas. Uno en cada asiento. Y en el del centro, cuenta con un pequeño tirador, en el que tú puedes ir hacia delante y echar esta fila hacia delante. Casi como quieras. Y de esta forma puedes manejar la modularidad del maletero, que también es enorme. Por supuesto, cuenta con un montón también de luces, que las puedes encender y apagar a tu antojo. Tiene aquí, aquí, tiene aquí una general, en fin, ya digo, está pensado para la vida a bordo. Y realmente lo hace muy bien, pero ¿cómo será la cama que tiene arriba? Y se abre aquí esta persianita y madre mía, ¡es flipante! Es una cama doble, larga y además muy cómoda, ya que tiene un somier que, bueno, amortigua bastante bien. Y además, no solo eso, sino que tienes diversas ventanitas para abrir, bueno, aquí puedes ventilar, aparte la frontal, desde la que me están grabando, y también tienes luces independientes en esta parte. Tienes una toma de 12 voltios, por si quieres cargar el teléfono móvil mientras duermes, y si no, pues bueno, directamente con cerrarlo todo, así. pues te puedes echar a dormir. Y cama bajo también tiene, solamente tienes que reclinar la fila de asientos posterior, tirar de una pequeña pestañita, y aquí pones esto, que es un micro colchón, encima de la tablita que hay, aquí hay un soporte, y aquí pueden dormir otras dos personas, y por supuesto, el cristal trasero tiene persiana. Evidentemente, en el maletero te cabe absolutamente todo, y aquí, como puedes jugar con tanto espacio y tanta modularidad, puedes meter maletas, puedes meter mochilas, puedes necesitar menos y desplegar la cama, puedes hacer lo que quieras. Y el maletero no es solo maletero, sino que en esta parte, tienes las sillas. Ahora sí, unas sillas que además son, muy cómodas. Como he dicho explicando el interior, parece que estás sentado en tu trono, en tu trono de rey. Ya he dicho, tienes dos reposabrazos, uno en cada lado, y a esta altura parece, casi que dominas el mundo. Es otro rollo en comparación a un turismo. Y, bueno, no te da ni ganas de correr, simplemente de disfrutar el camino. En un SUV también vas alto, pero es diferente. Aquí el volante está algo más tumbado, e incluso resulta fácil maniobrar, con ella, ya que apenas tiene morro. El eje delantero está muy echado hacia delante, y ves cómo se mueve todo. Y por si necesitas ayuda, ya tienes las cámaras y los diferentes pitiditos de siempre de los sensores de aparcamiento. Si he de ser sincero, pensé que iba a ser bastante más complicado maniobrar con ella, ya que es un coche bastante grande. Pero a mí me ha cabido en el garaje comunitario a pesar de su altura. Es verdad que va un poquito justo, pero entra. Además, como te he dicho, en el interior, los espejos son muy grandes, y la superficie cristalada, ayuda a que veas mucho mejor y la manejes mucho mejor. Pero más allá de la altura del puesto de condición y de dos chorraditas más, no hay demasiadas diferencias en relación a conducir un turismo convencional. De hecho, a pesar de rondar las dos toneladas y media, no notas que sus inercias sean peligrosas en ningún momento. Te da seguridad. Y llegado a este punto, estoy seguro de que te estás preguntando si el motor es suficiente. Este es el básico, por llamarlo de alguna manera, o el de entrada a gama. Un 2000 TDI de 150 caballos de potencia y 340 N de par motor máximo. Y, desde mi punto de vista, mueven a este pedazo de vehículo con muchísima dignidad. Es decir, la potencia nunca sobra. Pero, en relación al 2000 TDI, que es el mismo bloque, con 198 caballos, no echarás de menos esos 50 caballos aproximadamente extra. En cuanto al consumo, teniendo en cuenta su potencia y su peso, me ha parecido de risa. La caja automática DSG de doble embrague casa a la perfección con su filosofía. Ya te digo, te invita a disfrutar del viaje, no a correr. Aún así, su velocidad punta roza los 180 km por hora y se siente cómodo yendo tanto por carreteras secundarias como por autopistas. Pero lo que iba, ¿cuánto traga? Pues homóloga una media de 8,3 litros en los 100 km según el ciclo WTP. Y lo cierto es que lo clava. Así es, ya que en conducción real te moverás más o menos entre los 7 litros y los 9,5 litros de media. Y, bueno, para mí, es un dato como mínimo reseñable. Acabo con el análisis de su conducción comentando que la suspensión está enfocada al confort de los ocupantes, claro, pero que aún así, y a pesar de lo alta que es, el conjunto no balancea en exceso en las curvas. Eso sí, un consejo, no dejes equipajes o cosas sueltas, pues en ese caso irán moviéndose constantemente y haciendo ruido mientras chocan con las paredes. ¿Modos de conducción? No, no tiene. ¿Para qué? La Volkswagen California tiene tres versiones, Beach Tour, con hasta siete plazas, esta Beach Camper, con cocina plegable y la Ocean, la tope de gama, la más equipada. El precio de partida es de algo menos de 65.000 euros y por esa cantidad te la llevas con este motor 2.0 TDI de 150 caballos, si bien, también está disponible con el mismo bloque pero con 200. La tracción puede ser delantera o total, mientras que el cambio siempre es el automático DSG de doble embrague. Siendo honestos, con esta Beach Camper básica, por llamarle de alguna forma, ya va sobrado por motor y por equipamiento, pues viene con puertas corredizas, mesa de camping para interior y exterior, techo elevadizo o manual con ventanas laterales, calefacción independiente para la zona de vida, cocina empotrada, una pasada. Impresionante, esa es la única forma de definir a este bicho, fíjate que me han entrado incluso ganas de irme de vacaciones, bueno, qué narices, que me largo. Ah, eso sí, antes suscríbete a nuestro canal y dinos aquí abajo los comentarios qué te parece.